Si no, güey, a ver... ¡Ah, perro, la prendió! ¡Wey! ¡No mames! ¡Sí, jala, güey! ¡No mames, y es la mía, güey! ¡Concéntrate, hijo de toda p***! ¡Ah, perro! ¡El skate! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo? ¡Sí, güey! A ver, la tele, ¿qué pedo? Algunas horas atrás... Antes de empezar este video, les voy a dar un poco de contexto... Miren, la hora... Son las 7... 7.25 de la mañana. Y van a decir, ¿por qué estás grabando tan temprano aquí? Y es que desperté con una buena noticia... ¡Ja, ja, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! Y cuando la supe, inmediatamente me vestí, me quité la pijama, me subí... Y pues, aquí estoy grabando. Este es el Xpector del pasado. Este video lo estarán viendo posiblemente en unas 3 semanas. Les tengo una buena noticia. Ya va a llegar la placa de los 100.000 suscriptores después de muchísimo tiempo. Pero ese no es el motivo de este video. Era día martes y me desperté muy, pero que muy temprano. Y no sabía qué hacer así, que me fui al tianguis. Como tengo un compa que ese día me había mandado fotos de su cacería en la mañana, dije, pues, le caigo. Y nos vimos ahí, toda la onda, y pues, esto es lo que salió. Algunas horas después... ¡Qué bellísimo es el tianguis de las torres! ¿Qué les parece, o no? ¿No lo es? A mí me parece una belleza. El día de hoy iba a grabar más que nada un video de TikTok que... Posiblemente ya lo hayan visto si me siguen. Y si no, pues, vayan a seguirme. No llevaba GoPro, no llevaba nada con lo cual pudiera grabar. En sí, pues, solo iba a grabar esto. Les voy a enseñar mi cacería del día de hoy. Esta Xbox 360 en especial estaba muy, pero que muy barata. Pero su apariencia justifica el precio. Sí, güey, no mames. Estaba en 100 pesos la Xbox 360. Estaba extremadamente barata. Pero, pues, miren, se ve el óxido y, sinceramente, vi mucha cucaracha por dentro. Y estaba totalmente destruida. Siento yo que ya le faltan muchas piezas. Así que decidí no llevármela. Déjame en los comentarios qué hubieras hecho tú. ¿Te lo hubieras llevado así? En este puesto encontré un control para Xbox 360. Ustedes no lo han visto, pero lo primero que compré fue una 360 Slim. Así que para un video que pueda salir después de la consola entera tal cual, la Xbox 360 Slim en un tianguis compré el control para complementarla. Querían 100 pesos por ese control. Pero como estaba todo pintado y eso, me lo terminaron dejando en un 70. Yo ofrecí tostón, nos fuimos a un 70 y salió bastante chido. ¿Qué opinan? ¿Fue un buen precio por el control? Yo digo que sí. ¿Escucharon al güey del aceite de kawama? Se escucha en todos los audios. Siempre que vayas a los tianguis, este va a hacer el ambiente. La siguiente compra que hicimos fue esta Xbox 360 clásica. El vendedor, ya lo conozco, fue al que le hicimos la entrevista al tianguista y todo eso, de cómo es la vida vendiendo en el tianguis y demás. Entonces nos dijo que esta sí funcionaba, traía juegos, emuladores y ya estaba básicamente lista para ocuparse. Así que uno no va a batallar, así que decidí llevármela. Ahora sí, aquí viene una de las mejores compras del día, claro que sí. Esta fue una Xbox 360 Slim. El don quería 300 pesos, pero yo sinceramente como vi que le faltaba el plastiquito de la bandeja, no traía la puertita y estaba toda rayada, le faltaban algunas cosas, pues no me la quería llevar. Hasta que me dijo que ofreciera, ¿no? Me vio bastante dudoso y le dije, no, pues le doy 200 pesos. Y acepto, acepto y me terminé llevando esa Xbox 360 en 200 pesos. Muy, pero que muy barata. Después de eso me ofrecieron ese disco duro de 250 GB. Este me aseguraba que funcionaba y me dijo, si no, no sirve, te lo regreso el dinero. Y yo pues la neta me fui bastante confiado, 250 GB. La neta es que estaba bastante bien. Y este me lo ofreció en 300 pesos. Chéquense ustedes Marketplace, Facebook y más o menos es el precio por el que anda. Pero pues ahí te arriesgas a que no funcione. Aquí estaba jalando al 100. Como les había comentado, yo no venía solo. Miren todo lo que compramos en conjunto con mi compa, que nos va a dejar grabar todo lo que compró en el tianguis. En sí, pues la neta es que estoy bastante emocionado. Una Play 4, esto va a estar bueno. Y bueno men, así es como se ven, 5000 pesos en pura chachara. En sí esto, pues yo nada más compré como 1000 pesos y lo demás fueron como 4000 de un compa de este men. En sí, pues compró todas estas cosas. Por ejemplo, estos controles de aquí de la Xbox One le costaron 100 pesos, uno y medio. Cada control igual, este control es mío, me costó 100 pesos. Quizás le vaya a hacer un TikTok o algo así. Igual el PSP, miren, este tiene la pantallita estrellada, está muy barato. ¿Cuánto te costó, güey? Este costó 650 con todo el cargador, un cambio de pantallita y ya está. ¿Cómo ven la cacería? Yo digo que está bastante bien. Y la cacería del día sentimos nosotros, que es esta PlayStation 4. O sea, la dejaron caer completa en 700. 700 pesitos con su control. No entiendo por qué está amarillenta la consola y el control. Supongo que el sol y todo ese pedo. Pero pues se ve bastante bien la consola. Yo compré esta Xbox 360 clásica. ¿What the fuck? Que me juraron que sí jalaba. Y pues ahí está. Chido, pues pero y si jale y todo el pedo. Dos Xbox 360. Cada una costó 300 pesos. Igual yo compré esta, que es como la versión que por ahí y todo eso. Y venía con un disco duro. Este disco duro de 250. Lo compré en 300 pesos. Estuvo bien. Miren, 250 gigabytes. En cuanto a cacería de PSP, aquí tenemos bastantes. Chéquense. Cada uno costó como uno y medio, 100 pesos. Y este costó 300. Pero este está jalando. 300 pesos por un PSP jalando. Está chido. Ya venía con su acrílico y no tiene tapita. Un mantenimiento chido y ya queda chido. Este costó uno y medio. La neta no sabemos si jala. Pero ya con la pantalla que ahí pueden ver que se ve chido. Ya sabemos que no está estrellada. Como les comentaba, bastantes cosas de las que habían que compramos en el Tianguis y demás. Son de mi compa Alonso. Y la neta es que se mamó. Se mamó por 10. Miren, de los controles de Play 4 que eran como 3, logró sacar 2 funcionando andando al 100%. La neta es que se mamó ese men. Y de los PSP sacó varios. Miren este que sacó. Le puse el fondo de Xpector para que vean que es del canal y todo el pedo. Vean el asunto. Vean los PSP que sacó. Sacó el Go. Que sacó andando. También sacó otros PSP. Literal. Se mamó. Y en cuanto a lo demás, de los controles de One, entiendo que sacó uno funcionando al 100%. Ahí lo pueden ver abajito del PSP en la parte inferior derecha. La neta es que se mamó ese men. La cacería le rindió bastante bien. Así que, pues vamos con la calación. Si no, güey, a ver. ¡Ah, perro la prendió! ¡Wey! ¡No mames! 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 ¡No mames, güey! ¡Qué pido! ¡Sí, güey! A ver, la tele, ¿qué pido, güey? A ver. Ahí está. Bueno. Ya están viendo ahí en la pantalla. Lo está grabando ese güey. Ah, sí. Player 1, güey. Mira. Vamos a ver si sirve el lector. ¿Traía un juego? Vamos a ver. Güey, sirve el lector también. La falta de la tapita esta, obviamente la tenemos. Yo digo que sí sirve, güey. Está dando muchas vueltas. La neta se siente perro. Yo digo que lo quiere leer y un mantenimiento, güey. Una tapita de control. Y un juego que sí jala. Vamos a tratar de ponerle un juego que... Que está en mejor estado. Para ver si, pues, en sí es el juego. Pero yo digo que sí, güey. Mira, como que... Mira cómo se ve. Está bien culero. ¿Reproducir? ¿Ya está? A ver, sincroniza el contenido. ¿Ya? Inició mi juego. Y bueno, bros. Aquí estamos calando el control. Chequense mis juegos. Tengo las demos clásicas. Pinball. Le doy aquí en sistema. Almacenamiento. Y vemos que están mis 227 GB. La neta, pues, sí sirve mi disco duro. Y eso está muy chingón. No, güey. En gigas. Pues, la neta, pues, sirvió bien chido. Miren, mi lector funciona. En sí solo es la carcasa. La neta, yo siento que salió muy chido. Por 200 pesos. Que es lo que me la vendió el del Tianguis. Está bastante bien. Así que vamos a seguir calando con la Play 4. Que es la próxima consola. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a probarla. Esta, según yo, está acá. Güey, güey. Si prendió, güey. No mames, te cagaste, cabrón. Ah, no, ya se apagó, güey. Prenden... Mira, prenden azul y se apaga, güey. ¿Qué será el disco duro? ¿O Rivari, no? No sé qué es este robo, güey. ¿La fuente? No. Igual y fuente. Bueno, sí, puede ser, güey. ¿Ya se quedó prendida, güey? Sí, ya se quedó. Después de tanto tiempo de estarla haciendo, güey. ¿Se quedó prendida? Ya se apagó, güey. Ya se apagó, güey. Vamos a probar la clásica. Esta me juraron por su vida que sí jalaba. Vamos a ver si jala. Ahí está. Prende. Pero esta madre debe estar en otro. Ahí está, bros. 360, ¿qué pedo, güey? Esta es una maquina... ¡Ah, perro! No mames, mamón, güey. ¿Habían visto una clásica con el modo de 360, bros? Esta es la primera interfaz del 360. Tenemos una 360 dentro de una clásica. Tenemos el Bob Esponja, todos los juegos. La neta, esta clásica por el precio yo siento que está bastante bien. La neta es que está rifada. Estas consolas, como las ven, no les sirve el lector. Pero es porque son ocupadas para las maquinitas. En sí, es una Xbox maquinera. Tener una consola así está bastante bien. Imagínense después poner un negocio de videojuegos y poner esta clásica. Que este güey me dijo que tenía 600 juegos. La neta, qué chingón. Ahí está, mira. Prendió, güey. No mames, te cagaste, güey. ¡Ah, perro! Era tu flex. ¿Y si lo conectas, güey? Ah, deja. Perdón, perdón. Es que está en otro modo, güey. Xbox. Ah, perro. La segunda en jalar. La neta estuvo... No mames, te mamaste, güey. Sí, sí trae cucarachos, eh, bros. Hay que tener cuidado con esta. Chéquense, la consola jala sin pedos. Calamos el lector. Ah, perro. A ver, ponte el God of War, güey. El 5. El Ragnarok. El Ragnarok, güey. Ese salió nada más para esta consola, ¿no? Sí, güey. Exclusivo. Sí, güey. Es exclusivo del 360. No mames, güey. No, pues también saliste ganando, güey. También salió chido, eh. No más venía desconectado el flexor por dentro de la consola. Y si no es que le falla, pues se le cambia uno y ya está. Ah, sí sirve, güey. Ah, no, güey. Miren, si su consola 360 se prende y se apaga. Por ejemplo, esta que ya no volvió a encender. De hecho, creo que entró en corto. Nada más por conectarle el puto flex. ¡Oh, fórzale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? Ahí está. Miren. Esta consola no enciende con el flexor. Cuéntense. El flexor está puteado. Miren, ya. Ahí medio moviéndole. Ya encendió. Pero en sí no sirve, eh. Un flexorcito nuevo y ya está. El flexor cuesta 120 pesos. Y bueno, mens. Pues ya estamos probando el control. El primero y sí funcionó. A ver, trata de ir a... Trae drift, ¿va? Ahí está, dale a... Ah, sí, cierto, güey. No se la podemos checar, güey. Pero bueno, al menos ya prende. Está chido. Vamos a probar el siguiente control. Este control está ahí roto en la entrada. Así que vamos a ver si prende así. No, está muerto. Y además como que está duro el... El este de aquí. F en el chat por ese control. Y bueno, mens. Así termina el video del día de hoy. En conclusión. Pues estos PSP son más que nada para reparar. Prenden. La pantalla es estrellada. Unos, pues no prenden simplemente. Son para piezas. Y todo eso. Y los juegos. Estos juegos cada uno. Vean qué titulazos. Estos cada uno costaron 50 pesos. La verdad es que estuvo chido. Manualito. Todo. Una cajita nueva. Y listos para revenderse. Y pues la neta es que está bastante bien. Los controles de Play 4. Este no prendió de momento. Y el otro sí prendió. Y prendió con su lucecita y todo el pedo. En cuanto a los controles. Uno prendió. El otro no. Los controles de Xbox One. Y pues solo sería cambio de joysticks. Y por 150 pesos la neta es que está chido. Sin más que decir. Yo soy Xpector. Aka el dios de esta basura. Si quieren ver más videos así. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas. Y lo llenaron de clavos.